Gracias por estar esta mañana. Es un espacio que ayuda. Yo estoy sorprendida porque en estos días, sobre todo gente muy joven, guapa conmigo por el tema de John Peame, me dice, ¿y en qué usted ayuda? Entonces el periodismo ayuda en muchas cosas, déjenme decirle, y si lo ven y lo buscan, ese ha sido y es un compromiso. No hay que andar haciendo otra cosa y desnaturalizando tu función. Hay un comunicado que dicen, no, no, no vamos a, lo vamos a cubrir, porque llegaron a un acuerdo con las autoridades, entonces tú dices, ese periodismo vale la pena, eso sirve para algo, para la gente. La gente cuando no se da cuenta, porque cuando usted va y paga, usted piensa que eso salió del cielo, pero la verdad es que intentaron quitárselo. Entonces a mí me encantan los programas reivindicadores de derechos, de derechos de la gente. Eso no es algo como que se ve tan fácil, porque yo no voy a ir a decirle, ¿y usted sabía que eso se le iban a quitar y que eso hubo que denunciar? No, eso no hay que hacerlo, quienes siguen el programa y su trayectoria se dan cuenta que tienen utilidad, o sea, los programas sirven. Así que se lo digo a esos jóvenes porque te preguntan, me han escrito mensajes privados y yo no contesto, porque no me van a poner a contestar uno por uno, a alguno le contesto si lo veo muy confundido y está bien, hay otros muy respetuosos, hay otros que son insultantes, porque no tienen, en su cabeza no la tienen clara, yo entiendo eso, que no la tengan clara. Vivimos en una época en que tú te indignas sin saber por qué. Tú te indignas, en las redes sociales la gente se indigna, llegó la ola de los indignados, le llaman, los indignados a Twitter, se indignan, eso es una indignación por una cosa y le caemos encima a una gente como si fuera un paquete de maíz que tú lo tiras en un corral de aves. A la gente sin piedad, pitipum, 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 y podemos hacer que una gente hasta se suicide, o sea, que piense que la vida no tiene sentido y dice, diablo, que miserable soy por lo que dijo, que se equivocó, pero todos nos equivocamos y no hay que acabar con nosotros. Sin piedad le caímos, eso hay que revisarlo y yo he leído mucho sobre eso porque a veces también podemos incurrir en el mismo error. No atacar a las personas, a mí siempre, y pienso, y si ustedes lo notan alguna vez, que estoy atacando a la persona, no a sus acciones, me lo avisan. Si ustedes dicen, Edith, yo creo que es como personal, me lo dicen. No, no puede ser personal. Entonces en las redes sociales pasa eso, que nos indignamos o nos solidarizamos sin tener claro por qué nos solidarizamos. Yo creo que eso es lo que pasa ahí. No tenemos claro por qué nos solidarizamos. A veces hay que saber por qué uno se solidariza. Entonces, y yo le ponía un ejemplo el otro día, yo tengo una persona cercana en el Ceibo que un día la vi dando gritos en un mortuorio y pasaba por ahí y le pregunté, dime una cosa, ¿y tú conoces al señor? ¿Al muerto? No, no lo conocía. Y le digo, ¿y por qué tú estabas ahí? Dando gritos así, ay que me dio pena. Estaba ahí llorando, entonces, porque lloraba mucho lo que haría, no lo conocía. Entonces en las redes sociales pasa lo mismo a veces, ¿eh? Y hay gente, sobre todo gente joven que cree que si está en la red debatiando, puede debatir todos los principios y leyes. Pues no, no, eso no es así. Y eso no es personal. Yo quiero simplemente que esto nos sirva para reflexionar nosotros. Entonces se entran y te dicen, ¿y para qué sirve su periodismo? Para ustedes, ¿eh? Óyeme, óyeme. Ajá, y usted sabe. Entonces borran de un tablazo, borran la historia, borran la historia, cualquiera, borran la historia, nos indignamos, nos solidarizamos, tomamos causa. O sea, miren, yo estudié en un colegio de monjas, las dominicas de Rosario en el sello. Esas son mujeres que trabajan y han dado su vida. Si yo pongo algo de esas mujeres, nadie le da un me gusta casi, pero no la conoce. Bueno, si lo pongo yo, quizás porque lo puse y tengo muchos seguidores, algunos dirán, bueno, pues si Edil lo está diciendo. Pero si ella escribe en algo, nadie le va a poner nada, porque nadie la conoce. Y ellas han dado, no una ayuda, nos dieron la vida por la gente. Cambiaron el curso de la vida mía y la de muchos estudiantes del CEIBO, que si no hubiésemos pasado por ahí, no tuviésemos, yo me recuerdo de ella, por la escritura. Cuando escribe, alguien dice, ay, pero ¿y esos trazos que escribes bonito? Te dicen. Cuando escribo, te dicen, y así, aprendiste a escribir. Aprendiste a escribir. Y aprendiste en un contexto de un pueblo pobre, con una dignidad que no se compara a nadie. Eso te da seguridad para la vida. Te parabas en el salón pensando que tú eras la princesa del estudio. Tú, tú, desvencijada probablemente. Pero te lo hicieron creer, te dijeron, usted también es importante, su voz cuenta. Así es que tenemos que ayudar a los niños y así es que tenemos que ir. Cuentan todos. Contamos todos. Y yo quiero empezar con ese mensaje, sobre todo para la gente que me ve y para la gente que me escucha y que me pueda escuchar en este momento. Vamos a pensarlo, porque esa fiebre que nos lleva y nos pone locos, a veces no es razonable. Y lo digo por esos cientos de mensajes, como si me dejaron de seguir, diciendo a todos, deja de seguir, ¿por qué tú? Bueno, vaya con Dios, ¿entienden? Porque están defendiendo una causa que no entienden. Finalmente quizás hoy lo pude explicar más claro y la gente me está describiendo que he entendido alguno. Yo se lo voy a comentar después de esta pausa. Voy a una pausa comercial. Y regreso de una vez siempre diciendo la cosa como es. Y regreso de una vez siempre lo pude explicar más claro y lo pude explicar más claro y lo pude explicar más claro.